El Sistema Intermunicipal del Servicio de Agua Potable y Alcantrellado, SIAPA, informa que a partir de las 22 horas de este sábado y hasta el lunes 6 de abril, se suspenderá el servicio de agua en diversas colonias del municipio de Tonalá. El SIAPA detalla que el cierre es debido a la instalación de un entronque de 20 por 16 pulgadas en los cruces de las calles Igualpili y Obregón, en el municipio de Tonalá. Una vez concluidos los trabajos, SIAPA prevé normalizar la distribución paulatinamente, regularizar el suministro de agua potable en su totalidad para la tarde del lunes 6 de abril, informó Isaac Pérez.